La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa con la que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador busca implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la Administración Pública Federal para que ningún funcionario público, incluidos secretarios de Estado, cuenten con escoltas o vehículos blindados. En la iniciativa de ley, que consta con 13 artículos, describe que solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer del cargo del erario de servicios de escolta. Enlistada en la Gaceta Parlamentaria y presentada por el diputado Manuel Rodríguez González ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, líder de Morena, explicó que se busca que todos los secretarios de Estado que no sean de seguridad no tengan escoltas y solo gozarán de este beneficio cuando esté plenamente justificado para que no haya privilegios indebidos. Todos los secretarios que no sean de seguridad no van a tener escoltas, solamente lo tendrían los funcionarios que sea necesario tenerlos. La escolta como un asunto de seguridad cuando esté plenamente justificado y no como un tema de privilegio indebido. También un tema del cual ya les hablé el día de ayer, en donde los diputados aluden bajarse la dieta. Ayer sin tocar sus bonos legislativos que ascienden a $74,588 pesos, ni sus salarios que son de $73,764 pesos al mes. Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados anunciaron solamente la cancelación de los seguros de vida institucional, de gastos médicos mayores y de separación individualizada y el fondo de ahorro de los 500 diputados, que ascienden mensualmente a $36,723 pesos. Sin embargo, en conferencia de prensa, Delgado Carrillo aseguró que habría una reducción de 28% de la remuneración mensual de los diputados y ejemplificó en la pasada legislatura. Los representantes ganaban al mes con dieta y prestaciones $128,230 pesos, y para la actual solamente ganarán mensualmente $91,507 pesos. De la misma manera, en la iniciativa de ley de austeridad republicana se define que quedarán prohibidas las pensiones de retiros a los jefes del Estado Federal y solo tendrán acceso a las que determine el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, el ISTE. Establece que todos los servidores públicos de la federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. También se busca eliminar los haberes del retiro y regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada o colectiva por parte de los antes públicos federales. Señala que los vehículos solo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la presentación de servicios directos a la población. En cuanto a los viajes oficiales, solo se autorizarán por antepúblico, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los que resulten estrictamente necesarios y queda prohibida la adquisición de boletos de viajes de servicios de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. Pues esto es un poco de lo que habla la iniciativa que el día de hoy ya es oficial y que ha presentado Morena para que se pueda llevar a cabo el programa de austeridad republicana. Se está poniendo en marcha lo que prometió Andrés Manuel López Obrador y esperemos que para el 1 de diciembre que él se haya presentado como presidente de la república, pues esto ya haya sido aprobado. Por mi parte ha sido todo, déjame tu opinión en la caja de los comentarios, dime qué piensas acerca de este tema. Suscríbete, activa la campana para recibir todas las notificaciones. Hasta el próximo video. ¡Gracias!